La angustia de los menores de edad Esta es la angustia de los menores de edad que al enterarse que tienen que subir por esta loma pues lloran, angustiados, miren, triste imagen, triste escena No, sí, no es buena, aquí está la cabucha Ahí vemos la angustia del niño, quien llora indesensablemente Miren, ahí estamos viendo como los menores son cargados por sus padres en los hombros ¿Hacia dónde se dirigen Bessie? ¿Hacia dónde se dirigen? Corinto, antes de Toquilla ¿Y cómo ve el acceso? ¿Ya había subido antes? Esta mañana, ¿y el niño no quiere subir? No, que sube la Ah, se la manchica Ahí estamos viendo que el niño tiene dolor en las piernas y pues ustedes ven este lamentable recuerdo, este lamentable inceno debido al cierre de la vía, a ese derrumbe que acabó con gran parte de este sector Aquí el miembro del bombero le dice que va a ayudar a subir Sin embargo el niño pues no... No, 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 no ¡Va agarrándole la cintura! ¡Va agarrándole la cintura! Yo le voy ayudando a subir también ¿Va agarrándole la cintura? ¡Va agarrándole la cintura! ¡Vamos burdo! ¿Ustedes cómo vamos a subir? de la vuelta al otro lado y abajo me hace caer allá por donde va esa gente ahí lo sube vaya por allá es más lejos es más lejos pero es más seguro es más seguro más lejos baje por la parte de allá por ese lado muy triste muy lamentable este video llegue al ente nacional a los entes gubernamentales sobre la odisea que viven las personas las personas que tienen por obligación que subir por esta loma para salir al otro punto por favor autoridades gobierno nacional lo que se vive aquí en el sector la granja de la vía es muy muy lamentable se deben apreciar en imágenes exclusivas del titular informativo esta odisea y bueno esperamos que esto se solucione lo más pronto posible la ciudadanía el pueblo los habitantes de Boyacaca y Casanare no quieren excusas quieren soluciones prontas definitivas para que situaciones como estas no se sigan presentando y sigan dejando pérdidas monumentales en la economía un informe de Camilo Pérez para el titular informativo de Camilo Pérez